Ahora sí, esta es la tercera parte, ya pasé por los policías y ya estamos en Iglepas. No hay fila el día de hoy. No hay nada de fila, mañana va a haber mucha, por eso me estoy yendo hoy. No hay nada de fila. 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 Tengo muchos mochilos porque tengo material de arte para hacer videos allá. Y aquí, ahí está. Y va a ser videos también. Y aquí tiene canal, ¿verdad? Y aquí es Ramos, pero pues hay aquí su escobedo porque casi todos somos escobedos. Y aquí sí es escobedo, pero es después de Ramos, pero ya aquí es escobedo. Y aquí es escobedo porque no he visto cómo se llama su escobedo, pero sí. Yo soy escobedo y todos son escobedos menos de aquí. Bueno, ya aquí sí es escobedo, pero después de Ramos. Y aquí es escobedo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!